Esta mañana se ha celebrado un tenso debate en la cadena SER con los candidatos a la Comunidad de Madrid. A la finalización, el candidato del PSOE ha explicado que su salida del debate tiene que ver porque Vox ha hecho apología de valores no democráticos. No podíamos seguir ahí desgranando medidas sobre si abrimos y cerramos bares, cuando en realidad lo que está en juego es los derechos y libertades de la población y que pueda llegar al gobierno personas que defienden valores claramente antidemocráticos. Mientras la candidata de Más Madrid ha adelantado que con esta ultraderecha no se dan las circunstancias para más debates. Me gustaría que esta campaña, en los diez días que quedan, fuéramos capaces de apartar a la ultraderecha de la señora Monasterio del debate político, que es un debate político rico, un debate político muy necesario, en el cual ha demostrado la ultraderecha una vez más lo que ya sabíamos, que solo sabe hacer política del odio y de la integrancia. El Mundo Bal, por su parte, ve un error que la izquierda se haya levantado del debate electoral. El señor Iglesias, el señor Gabilondo y la señora García se equivocan cuando se levantan de una mesa donde venimos a proponerles cosas a los madrileños. Desde Vox se critican los candidatos de no querer debatir y asegura que se ha querido amordazar a su partido. Y es una pena que estemos en un país donde a un partido político no se le deje debatir y parece que estos candidatos no quieren debatir. Pablo Iglesias, que abandonó el debate nada más comenzar, después de que Rocío Monasterio pusiera en duda las amenazas que recibió, ha asegurado que no se puede normalizar a la ultraderecha y sus barbaridades. Se acabaron los debates con la ultraderecha. Los demócratas no podemos blanquear a la ultraderecha legitimándoles al sentarnos con ello. Desde el PP se acusa de hipócrita a Iglesias por abandonar el debate cuando ha alentado violencia por Hasel o en Vallecas. Parece que lo de Pablo Iglesias, insisto, es un ejercicio de hipocresía y feminismo, porque lo que no nos puede exigir a los demás es que condenemos, que condenamos sin paliativos y cuando le corresponde a él o son de su ideología, emite todo tipo de justificaciones. El próximo debate del lunes está en duda ya que algunos partidos no quieren seguir debatiendo de esta forma con Vox.